¿Qué pasa con los casos que vas a conocer que te vas a sacar de espaldas? Quiero conocer uno. No, por ahí, eso lo hablaba con Mariano, ¿no es cierto? De las cosas que por ahí... Porque quiero ser, por sobre todo, respetuoso de lo que a mí no me gustó, ¿no es cierto? Eso de tirar nombres, de las cosas al oído, de las denuncias que por ahí nunca se concretan. ¿Las escuchas? Sí, las escuchas, yo te tengo que decir, y por ahí, en algún momento, en otro programa, por ahí al mediodía, estoy para que repitas algunas de las que últimamente escuché. ¿Cuáles son? Una de Diego, cuando hablábamos de botines, te mando los botines, la camiseta, las medias, los pantalones, una cosa así. ¿A los japones no? No, no. ¿A los japones te lo explico también? Yo creo que el juez Branca tuvo todo en su poder, ¿no es cierto? Él analizó todo, ni siquiera me llamó. Yo entiendo que tenía, para cada escucha tengo una respuesta. Los botines nosotros, Diego, venía de por ahí de errar dos o tres penales. Entonces, como todo futbolista, las cámaras, lo lleva uno el que lo llevó, por ahí lo llevaba Pablito y el día que llevó Pablito había jugado bien. Entonces nos quedábamos nosotros con la ropa y la llevábamos nosotros, punto. Te la está llevando ahora, está yendo Andy al hotel. Olvidate porque no vamos a seguir detrás y la gente no entra. Vitamina, Vitamina te manda, sí, hablábamos, nombre de doctores, o sea que la cosa está muy clara. Diego se hacía un control previo. Diego, yo no sé por qué tanta duda, no, porque quiero tocar ese tema porque por ahí quedó, y cómo, no, botines y cópora y la droga y el partido y la droga con Diego. Diego fue a declarar con el doctor Branca y Diego mismo reconoció que él se hacía un examen, pero con profesionales lo hacíamos, ¿no es cierto? La pregunta concreta, por más dura que sea, Diego, Guillermo, la pregunta es a ver si vos le das o lo cuidás a Maradona, o le daba droga o lo cuidabas. Yo creo que vos empezaste al principio, digamos, de esta historia castigando duro con ese tema, ¿no es cierto? Castigando, o sea, por ahí, no, 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 cuando empezó el caso, ¿no es cierto? Cuando empezó el tema, sí. No, yo me pregunté, si decía, ¿cómo un hombre que lo cuida? Y después fuiste también, vos mismo, ¿eh? No porque yo estudié acá, no, vos mismo me dirás que, porque fuiste leyendo un poquito más cosas. No, porque me dieron un dato, yo creo que lo escuchaste. Alguien me dijo, fíjate quién está al lado de Diego. Sí. Te quiero decir con nombre y apellido, el que le das la droga a Diego se almorza. No, ese es un tema que a mí no me consta tampoco. Diego es grande, ¿eh? Vayamos por partes, Diego es grande. Pero, ¿cómo se puede tener un pariente de la familia que te dé droga? No sé, eso... O un pariente al lado que te dé la droga. A mí no me consta que se haga bien. No te consta, pero no me lo desmentís, Guillermo. No, no, no me... Desmentímelo, desmentímelo. No me consta. Bueno, no... Son cosas... Pero si somos grandes, queremos cuidar a la persona que tenemos. Nosotros hablamos de... En este momento hay una gran cantidad de gente. Nosotros no sabemos. El responsable de este momento, del piso, es Mauro Viale. No, no, no. Bueno, vamos a suponer que es del piso. Sí. Y hay cinco que consumen acá adentro. Sí. Van al baño. Sí. ¿Vos te enteraste? No, pero eso es por la reunión de tu casa. No, no, por eso te estoy hablando. Entonces vos me decís, le lleva fulano, le lleva mengano. Diego ha confesado el consumo. Lo asume, lo lucha. Eso me pareció barro, yo en su momento lo ponderé. Lo dijiste, lo dijiste. Lo ponderé y a nadie le importó. Pero la pregunta es esta. ¿Cómo es que no se lo puede cuidar a... ¿Cómo no se lo puede cuidar a Maradona estando tan cerca? Bueno, yo, yo, honestamente, y vamos a la conciencia, estoy súper tranquilo, con mi conciencia súper tranquila, que hago lo imposible, lo imposible para que él esté bien. Vamos a... ¿Querés que te diga fríamente por qué también? ¿Por qué? Y me van a entender muchísimo. A ver. Fríamente, y calculando, ¿cómo rinde más? Sin droga. ¿Cómo rinde? Supongo que sin droga. No, no, no. ¿Te cabe alguna duda? Supongo. ¿Estando bien o estando mal? Por favor. Entonces vamos a analizar un poquito. Ya que soy. El malo de la película, pensemos. No, no, yo no digo sin droga. ¿Es malo para una cosa o es malo para otra? No, lo que te digo es que a lo mejor no podés cuidarlo. En una escucha aparece muy claro... Aparece muy claro que él te pide algo, en sentido figurado. Que vos le decís, Diego, estamos bien así. ¿Te acordás de eso? Es una vitamina. No estamos bien así. Quiere decir que vos sos débil ante Maradona. No podés cuidarlo. No, no, no. Y el final de esa escucha, ¿cómo es? Me hubiese gustado decidir a mí. Me hubiese gustado decidir a mí. Perfecto. No, no me hubiese gustado. Es que pasa lo que quiero decidir yo. Es que quiero decidir yo. Perfecto. Eso te demuestra, claramente. Diego no tiene 14 años. No tiene 18. Diego tiene 20 y pico de carrera. Está bien. No tiene 36 de edad. Está bien. Bueno, es muy difícil. Cuando vos hablás, sobre todo cuando uno habla ligeramente... Yo escuchaba, por ahí, profesionales que lo han asistido en su momento, ¿no es cierto? Apareció el cerebro de Maradona. Se preocuparon por llamar para decir que ellos no habían sido quienes habían entregado esos elementos a una revista, ¿no es cierto? Que nos criticó mucho, nos castigó mucho. Noticias. Noticias. Y después, hoy o ayer, leo un diario donde hay una extensa nota de este profesional, donde dice, sí, hizo lo que vos ponderaste. Él declaró su adicción y su lucha. Dije, sí, pero no tiene valor porque hoy se sigue drogando. Entonces, muy libremente. Y después castigaron por ahí al doctor que me asiste a mí en función de que hizo un comentario sin comprometer a nadie y porque había sido un pedido de atención pública, digamos, con Natalia Negri, que fue quien le pidió una cita, ¿no es cierto?, para que lo asistiera. Entonces, yo digo que dentro de esta historia, Mauro, hay mucho que se ha creado y a mí me han castigado. Y yo estoy acá y mañana voy a estar otra vez y las veces que sea necesaria y ante quien sea para contestar a todo. Está bien. Bueno, entonces, una es la novela que armaron en su momento. ¿Cuánto de mentira hay en esta historia? ¿En esta historia? Sí. Es toda mentira. ¿100% de mentira? ¿Esta historia que estamos hablando? Es toda mentira. Y ya vamos a llegar al final. Y ya vamos a llegar al final. Sí, yo quiero saber cuál es la otra historia. ¿Por qué? ¿El por qué? Porque vos me lo preguntaste desde el primer día que yo te llamé. ¿Por qué pensás que te...? Y yo todavía no tengo respuesta. Porque yo no puedo creer que en mi país un juez arme una banda para perseguir gente. No quiero creerlo. ¿Eh? Es que es así. No lo dice solamente Guillermo Coppola. Lo dicen en Mar del Plata. Lo dice... Investigó el juez Galeano. Investigó el juez Cavallo. Lo dice en la Cámara Federal de Capital Federal. Entonces, ¿cómo es la verdad? O lo que usted no puede creer es... ¿Usted lo puede creer, doctor? Pero no tengo ninguna duda. Pero no tengo ninguna duda porque yo fui víctima. Eso es solo para decir. Sí, yo fui a Dolores. Yo viví en carne propia todo esto. Y no lo digo yo. Lo dicen seis jueces federales de la Nación. Entonces, ¿o quién tiene razón? O Bernasconi, que no es un juez de trayectoria y es un juez con poca antigüedad y que pasó todo esto, o caso mienten los seis jueces federales de Capital Federal. ¿Cómo se llega a un pedido de juicio político el más grave que ha habido en la historia de la República Argentina? Lo que pasa es que acá perdemos la esencia. Nos ponemos a pensar en los cadáveres, los menores, la sobredosis, Maradona, y perdemos la vista que ha sucedido el hecho más grave de la historia institucional del Poder Judicial de la Argentina, que es el caso Bernasconi, todavía no empezamos a hablar del tema. ¿Usted cree que la gente tomó dimensión de eso que usted plantea? No, lamentablemente no. La gente tomó dimensión de lo que es Coppola, cuando el caso hoy se debería llamar Bernasconi. Bueno, déjeme hacer un corte. ¿Me vas a contar ese caso que me voy a caer de espalda? Sí, te voy a dar algún detallecito. Algún detalle pegadito al corte, vamos. Gracias. 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 Gracias.